Ya te he inspirado ¿Cómo olvidar el primer momento en que te conocí? ¿Cómo olvidar aquel instante donde yo te vi? Solo puede ser que esto sea un sueño Y quiero ser el sueño de tu corazón Y yo me enamoré de ti, de tus ojitos, baby Y yo me enamoré de ti, de esa sonrisa que me hace feliz Oh feliz, oh feliz Cada vez que te miro quiero decirte En lo mucho que pienso en ti Y deseo decirte todo lo que siento Lo que siento hoy por ti Y yo me enamoré de ti, de tus ojitos, baby Y yo me enamoré de ti, de esa sonrisa que me hace feliz Ya no puedo retener esto que siento Si no te digo siento que pierdo Pues lo siento, es que te pienso Y este corazón por ti está latiendo Latiendo, latiendo Es tu sonrisa la que me tiene enamorado Y son tus ojitos que me han cautivado Eres la chica de mis versos Eres la musa que deseo sus besos Sus besos, sus besos Oh, 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 oh Me enamoré de sus besos Oh, 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 oh Esta canción es para ti Desea lo más profundo de mi corazón Would you like to my love, JLA